¿Cuántas? ¿Cuántas policías? ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? ¿Cuántas, por favor? Muy bien, Hernán. Muchas gracias por poder hablar con nosotros. Y estar en la exposición como siempre. Bueno, ¿cuántas policías? Tenemos efectivos dentro del predio y ahora van a venir tres efectivos más. Al poner lo que da juez. Pero todo tranquilo, ¿no es cierto? Esperemos que se desarrolle todo con la malía. Bueno, seguramente adentro del campo de juego, del rectángulo, o del alambrado perimetral, la menor gente posible. Solamente los protagonistas y nada más. Solamente los jugadores, el árbitro y nosotros nada más. Periodismo todo afuera hoy. ¿A nosotros tampoco? Por serio, por serio. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Te manda saludos, Vidal. Ahí estamos. Cualquier cosa, hablemos con alguien que nos va a poner en orden. Así que, cuatro veces y hay protagonista en el medio del campo de juego. Estamos hablando con el Bocho Quiroga. Buenas tardes, con todo. Todo lo que está. Bueno, ¿cómo se vive, después de tantos años, llegar a otra distancia así? Bueno, en la época de ustedes, a finales en la que jugaban, tenían interpretados, ¿está cierto? Sí, es que los chicos ya no teníamos, no pueden interpretados. Lo que pasa es que los chicos deben ser las primeras primeras que van a jugar, ¿viste? tienen más experiencia ellos. No, 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 ¿Cómo estás viendo el fútbol? Bienvenido, se ven muy a la victoria de la ciudad de la lucha, pero no. ¿Vos, Chaco, el huracán te llama la atención o por ahí te sientes un poquito más el ojo que el rey? A mí me gustan todos. Me gusta el sobre el ruido, el chiquito este de Bari, ¿cómo es? Fabián García. Fabián García, Germán, Rubio Moralejo, ¿cómo es? El rucito, el protocolo, que son los 3. Bueno, esperemos que sea una fiesta y que gane el huracán. Bueno, gracias. Bueno, gracias Bocha, por que yo. Bueno, fue la palabra de Bocha Quiroga, también alguien que ha sido diciendo el huracán, con el hermano, con el Hugo, con Miguel Ángel Gavier, con Parriza, como contaba días pasados Parriza, así que Alexis, te doy el paso a vos. ¿Cómo va el partido en tercera división y cuánto ha sido continuada aproximadamente Alexis? Quiero decir, a ver, porque está hablando con Carleto Bultillones, se han puesto un equipo, o no se que se ha puesto Carleto Bultillo arriba. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, saludos a las chicas, a la hinchada. ¿Qué tal Martita, cómo le va? ¿Bien? Muy bien Zebra, muy bien. Bueno, ¿cómo se ha preparado la gente de acá? ¿Han traído algo calentito para comer, para tomar, para comer? Trajimos empanada, chocolate, churro, trajimos de todo para festejar hoy. Está bien, está bien, bueno, cualquier cosa, si sobra algo allá enfrente de la cabina, ¿cómo no? Se arrima cualquier cosa. ¿Cómo no? Se lo vamos a mandar al ruso igual a Gaby. Muchas gracias, ¿sí? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos Globo, todavía. Vamos Globo, vamos. Venga, 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 venga. Eh, hombre de prensa, por favor, hombre de prensa. No, bien Emi. Buenas tardes, ¿cómo andas Bauti? Bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Estás nervioso? No, no, tranquilo, lo tenemos asegurado. Ah, ¿sí? ¿Cuánto Bauti? Vamos a ganar 2 a 1. ¿Y Boquita? Boquita, también, sale campeón, eh, me extraña. ¿Te parece? San Lorenzo ahora le gana a River y Boca después ganas, independiente, tenemos fácil. Bueno, dos campeonatos asegurados. Bueno, muchas gracias Bauti. gracias a ustedes. Ahí estamos, fue la palabra de Bauti, a ver, la mona, ¿Monita va a hablar hoy, no? No, no, no quisiera hablar nada. No, porque no es momento, no, no estoy emocionado, todo bien, no, no porque ustedes se acuerden en los momentos de los partidos y los jugadores existen durante el mes, el año y la vida. Gracias. ¡Vamos, bravo! Ahí te voy a corregir, Monita, porque nosotros somos, nosotros, a nosotros no nos venga a correr con esa porque nosotros venimos todos los domingos a la cancha. Jorge Vich, vive y existe, y yo. Hablo siempre con los jugadores de la cancha, así que bueno. Bueno, pero está nervioso, está nervioso. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero bueno, no, 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 Felicidades ahí abajo. Felicidades ahí abajo. Felicidades ahí abajo. Felicidades.